La cantidad de accidentes en Rhode Island causados por conducir y enviar mensajes está aumentando dramáticamente. Llamar a su familia hacia el camino de la recuperación después de un accidente de auto empieza llamando al bufete jurídico Botaro. No sea una víctima de nuevo eligiendo a un abogado con menos experiencia. Mike Botaro es un abogado altamente calificado con los años de experiencia necesarios para demandar la responsabilidad de los conductores negligentes y así obtener la justicia económica que se merece.